Gracias. 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 Entonces la idea era no enfocarse en los aspectos técnicos sino en la calidad de la información que se daba. Entonces, además queríamos aprovechar todo lo que ya había. Existen muchos rankings, el de Waseda, el de la ONU, Brown, Sirius y el del IG. y todos ellos ya aportan algo valioso entonces nosotros queríamos pues tomar lo mejor de ellos y contribuir con nuestro granito de arena para hacer algo una medición todavía más este ahí hay que tomar en cuenta que no todos los rankings miden lo mismo entonces yo puedo aparecer en un lugar en guaseda y en otro en brown y en otro en la onu básicamente hay cuestiones que para méxico no aplica debería de aplicar pero no aplica a qué me refiero por ejemplo hay un índice que mide que tantas personas tienen acceso a la plataforma gubernamental si una persona no sabe leer pues aunque le diéramos el acceso no lo va a aprovechar y es injusto el decir oye tendrá acceso a la plataforma cuando hay comunidades que ni siquiera tienen luz no digamos acceso a internet entonces por lo mismo no nos podemos comparar en este momento países europeos en donde hasta el último de los ciudadanos va a tener acceso a luz a internet a la plataforma si entonces tratamos de establecer un ranking en el que se considerarán cuestiones vaya alcanzables no tampoco tratar de pedir este pero hasta el olivo entonces eso es básicamente las metas de este ranking y qué situación actual se vive en méxico primero que nada en las funcionalidades de los sitios pueden variar mucho de un estado a otro y va a depender de la agenda del gobernador es es este muy triste el saber que a lo mejor un sitio gubernamental que ganó muchos premios en un sexenio llega un nuevo gobernador con otra agenda y puede cambiar muchísimo en la estructura en los contenidos en base a sus necesidades personales por ejemplo en el gobierno pasado en nuevo león rodrigo medina tenía un índice de popularidad bajísimo y por lo mismo este esto ocasionó que quisiera estar sobre expuesto en el portal de gobierno entonces salía besando bebés y entregando becas y cuestiones así que realmente no eran útiles al ciudadano era la agenda privada del gobernador queriendo mejorar su índice de popularidad entonces muchas veces las funcionalidades no dependen nada más de la capacidad de los webmasters o de todo el equipo de trabajo sino de que qué instrucciones reciban sí entonces aunque hay una relación entre el nivel económico del estado y la situación de su sitio web no siempre la vemos reflejada qué quiere decir que yo puedo tener el mayor presupuesto sin que exista por ejemplo el estado de méxico y no necesariamente tengo el mejor sitio gubernamental o viceversa este yo puedo tener muy poco muy poco presupuesto pero ser más maravillas en cuanto al sitio estatal este actualmente muchos de los rankings evalúan aspectos técnicos de los sitios y hay muy buenos rankings que evalúan por ejemplo qué tanto se involucra el ciudadano que tanto hace propuestas sí pero bueno queríamos tomar todo eso en cuenta al momento de este ofrecer nuestro rango entonces aquí les voy a mostrar algunos ejemplos esto era lo que les comentaba de el sitio de nuevo león rodrigo medina entregando este yo creo que son becas a niños pero si ustedes se fijan en el porcentaje de la pantalla que está siendo usado para este promover a rodrigo medina es prácticamente todo y si yo me pongo a medir que de esto es útil al ciudadano pues tenemos aquí trámites y servicios lo más usado cuando mucho estos dos también sí pero es un cuadrito sumamente chiquitos y yo lo comparo con todo lo demás que hay exposición y propaganda entonces a eso me refiero con que yo debería poder tener acceso a la información en menos de tres clics y aquí un clic se está desperdiciando en ver fotos de rodrigo medina este que pasa por ejemplo con el sitio actual de nuevo león bueno primero que nada hay una gran mejoría si yo me fijo aquí ya hay toda una serie de servicios que se ofrecen desde la primera entrada y por ejemplo ahí hay un muy buen este uso de la pantalla porque porque están haciendo un comunicado a la ciudadanía alerta por bajas temperaturas y lo que tienen que hacer entonces aquí hay una mejora claro no deja de haber como sea mucho protagonismo del gobernador también pone su foto pero por lo menos vemos una mejora impresionante ya desde el querer ser ya no digamos cómo está adentro la estructura que tanto voy a llegar a la información de calidad sino nada más del puro home ya mejora este mucho en el sitio de nuevo león aquí tenemos otro ejemplo este es el viejo es de sonora en donde tenían mucho muy accesibles todos los servicios al ciudadano y no nada más este servicios al ciudadano sino que estaban clasificados entonces primero ponían los servicios para los ciudadanos luego para los empresarios facturación en línea o sea toda la información sobre servicios que es lo que quería ver el ciudadano estaba mucho muy bien organizada en este sitio que también obtuvo premios actualmente ya no está tan directo tan evidente en sonora y por ejemplo aquí tenemos otro caso este es el portal de la escala en donde si yo soy ciudadano de la escala y entro realmente lo que me muestra la pantalla no 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 es útil en lo absoluto voy a tener que dar por lo menos un clic para ir a trámite ningún ciudadano dice se levanta en la mañana y dice a mira quiero saber qué noticias hay hoy qué novedades déjame entro al sitio del portal estatal o sea realmente si yo quiero noticias yo voy a un periódico o sea cuando un ciudadano entra a un sitio de gobierno es para hacer un plan entonces deben de estar accesibles inmediatamente este es otro ejemplo este es del mismo portal de la escala cuando yo entro a trámites y servicios aparece esta pantalla qué problema tiene este esta pantalla que para encontrar un servicio yo necesito conocer la dependencia si puedo este buscar el servicio pero va a preguntar de qué dependencia entonces forzosamente este tengo yo que saber por ejemplo dónde sacar mi licencia entonces yo no le estoy acostumbrada a buscarla este a lo mejor tengo una dependencia de control vehicular y bueno en control vehicular porque es todo lo relacionado con el vehículo y entro ahí y resulta que sólo tienen placas y tenencia y la licencia no lo maneja o si lo maneja entonces el ciudadano no tiene por qué aprenderse el organigrama del gobierno en realidad debería de estar el trámite disponible independiente de mente de dónde se encuentra el ciudadano por ejemplo voy a poner un ejemplo vamos a pensar que yo quiero pagar el predial el predial es el impuesto a la casa y es un impuesto del municipio si yo entro al sitio estatal me debe decir quieres pagar tu predial como no aquí es en qué municipio vives apoyo vivo en monterrey y redirigirme al portal del municipio en donde yo voy a pagar mi puesto previal pero no de ninguna manera debería de hacerme buscar por todo el portal y que yo no encuentre ese impuesto porque realmente no pertenece al estado sino al municipio o sea para mí debería de ser transparente el organigrama del gobierno este aquí tenemos otro ejemplo este es un ejemplo del portal de este chapas esto es promover cuestiones de interés para el ciudadano por ejemplo en cuestiones para adultos mayores es un muy buen uso del espacio el que yo diga mira para todos estos ciudadanos tenemos esta información si mucho mejor que nada más tener fotos de las cosas que está haciendo el gobierno para promoverse el sí mismo aquí si es pensar en el ciudadano entonces este que que pasa con las propuestas de rankings actuales por ejemplo como platicamos al inicio haya este algunas propuestas que dicen oye tiene un chat el sitio web puedes transmitar una licencia en línea o un acta de nacimiento o este un impuesto o sea en el corchete puede poner cualquier servicio y otra pregunta puede ser existe un calendario de 20 que estamos tratando nosotros de cambiar por ejemplo en vez de tiene un chat el sitio web el preguntar se responden las preguntas de los ciudadanos en menos de 48 horas y de forma completa eso se me hace más útil no tanto si es en chat si es telefónico si es por vía mail o si es en algún otro medio sino el chat no es el fin es el medio para llegar una respuesta puedo tramitar una licencia o un servicio x en línea este cambiarlo por se pueden realizar el 20 por ciento de los trámites en línea este actualmente preguntando me comentaban que hay estados que tienen 34 por ciento de servicios si les va bien hay otros que tienen todavía menos servicios 100 por ciento en línea esto que significa significa que la persona va a tener que acudir a las oficinas este de gobierno a hacer todos sus trámites y servicios esto no debería de ser ya podría yo hacer las cosas en línea este otro ejemplo en existe un calendario de eventos cambiarlo por se promueven los eventos en los que el ciudadano pueda participar entonces este cambia mucho porque entonces no nada más es el ciudadano se enteró que había un evento que el gobernador va a tener privado con algunos empresarios de la ciudad si no es bueno el evento que están promoviendo a mí me sirve de algo puedo participar porque si no este no tiene mucho caso si estamos en este momento contestando también preguntas del chat este tenemos una pregunta de javier dorante este qué aspectos se evaluaron en el ranking primero que nada hubo cuatro principales en cuanto al contenido a la transparencia a la accesibilidad y al servicio en cuanto al contenido primero que nada tomamos un manual de lenguaje ciudadanos que fue un esfuerzo mucho muy grande de este el gobierno es un federal y en este lenguaje ciudadano en este manual explicaba que deben de usarse términos sencillos debe cambiarse cambiarse a este el lenguaje que normalmente usan muchos políticos que es muy rebombante muy este complicado por palabras que todo mundo entienda aunque sea un este niño de secundaria entonces este cambiar por ejemplo no obstante por pero o cambiar palabras por ejemplo inconspicuo ese tipo de palabras tratar de evitarlas y poner más sencillas para que todo el que lea el contenido del sitio esté entienda de lo que está hablando y tratar de quitar adjetivos reducir mucho los textos a la gente no le gusta leer mucho menos y lo que yo estoy haciendo es tratar de pagar mis impuestos no quiero leer tres párrafos sobre el mismo y bueno en este lenguaje ciudadano lo que explican es hace el contenido accesible para todos que sea muy claro muy fácil de entender este eso hace que sea accesible sí y la accesibilidad no es sólo este en cuanto al contenido sino hay accesibilidad visual auditiva tecnológica motriz cognitiva y también en cuestiones locales este en segundo lugar medimos con una herramienta la jerarquización de contenidos como pueden ver en esta imagen lo que hicimos es primero definir que era contenido de interés al ciudadano y para eso se tuvo que hacer un censo en donde preguntamos a ciudadanos de toda la república este fue un trabajo muy arduo que hicieron luís linda porque le tomó muchos meses reunir los datos de algunos ciudadanos o sea donde no tenían tantos conocidos que pudieran aportar para saber que era contenido de interés para mí o sea porque a lo mejor nosotros tenemos una suposición pero a lo mejor los ciudadanos los ciudadanos decían haber fotos del gobernador del estado es contenido de interés a mí ya al momento de medir esto este definimos que era contenido de interés básicamente es acceso a los servicios a anuncios que sí sean pertinentes para mí y este tipo de cuestiones bueno entonces esta herramienta me permite seleccionar qué porcentaje de la pantalla es contenido de interés que es contenido de interés por este porcentaje es lo que es navegación o sea ligas a otras partes del sitio que porcentaje es identidad del sitio y bienvenida o sea el que diga estás en el portal del estado de veracruz eso es identidad del sitio de tercero queّ él voy a ver cómo era y que mira en las estaciones en el portal del portal del clima maestro que no estabería como ágica 20 Este, básicamente, seleccionar áreas que, aunque no tienen contenido, tienen un adorno, unas barras de color, o sea, no es en blanco, pero realmente no hay contenido. Este es otro ejemplo. Este otro portal es el portal del DF y si ustedes se fijan en la parte verde, vean qué poco contenido de interés presenta, a comparación con las demás. Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso muy claro de filler, en donde la fotografía de fondo se considera filler porque no está aportando información, sin embargo, no es blanco. Entonces, ahí podemos ver que con esa herramienta yo puedo medir qué tanto del contenido, qué tanto de la pantalla estoy usando para contenido de interés. Esta herramienta está disponible y gratuita. Usaria es una empresa que se dedica a estudios de experiencia del usuario y en la liga que aparece ahí, ustedes pueden meterse y utilizarla. Para revisar cómo está la jerarquización de contenidos de su sitio. Entonces, ¿qué propone el ranking que se hizo sobre contenidos? Primero, deben de presentarse en la página principal del portal al menos 10 servicios o trámites sin necesidad de hacer clic a otra sección en donde me muestre los servicios, sino que la liga a los 10 servicios o trámites más comunes debieran de estar desde la página de inicio. Por otro lado, la información en la página principal debe de estar actualizada. Sugerimos tres días en los estados y portales federales o una semana para los municipios. Se muestran en la página de inicio, no solo los servicios no usados, sino los importantes por temporadas. Que quiere decir que si es el momento de inscripciones de escuelas, eso debe de ponerse, si es el momento de pago de tenencias, de aguinaldos, de reparto de utilidades. Ese es el tipo de información por temporada que me gustaría tener y se evita la duplicidad de información en todo momento para tener consistencia de la misma. ¿Por qué? Porque tenemos a veces forma de llegar por medio de dos lugares diferentes a dos ligas en donde tenemos información discrepante. En cuanto a contenidos, por ejemplo, hay un consejo técnico de internet que evita la duplicidad de información y hay una liga a las fuentes originales. Cambiar esa propuesta del ranking a la nuestra que es evita la duplicidad de la información y mantiene la consistencia de la misma. ¿Qué pasa con esa diferencia en la redacción del criterio? Que de esta manera yo no nada más estoy diciendo qué, sino por qué. O sea, el que yo diga mantengo la consistencia de la misma hace que ya se cree el compromiso de, ah, bueno, necesito mantener la consistencia, aunque a lo mejor no lo haga de esta manera. Este, por ejemplo, este es un caso de Oaxaca en donde por dos lados diferentes yo llego a dos páginas diferentes que tienen la misma información, pero ya cuando yo me pongo a leer sobre ella hay discrepancias. Entonces, ¿cuál es la actual y cuál es la que ya está desactualizada? El ciudadano no tiene forma de saber y a lo mejor llega con requisitos, papeles que venían en el sitio y están desactualizados y ahora piden otros. Entonces, sería dar una vuelta a esta. En cuanto al siguiente criterio, transparencia, esta transparencia, imagínense que yo recibo esta información en un PDF. Aún cuando me estén dando la información, qué flojera ponerme a teclear todos estos datos para volver a revisarlos. O sea, esto es no tener ganas de que revisen mucho mi información. Entonces, por ejemplo, la ley de transparencia actualmente dice mostrar los resultados de auditorías internas o el uso de presupuestos de toda la administración y proponemos que diga toda la información sobre presupuestos debe seguir los criterios de datos abiertos o open data, donde el ciudadano promedio pueda descargar y manipular los datos para obtener nueva información. Entonces, ahí hay un cambio. Este otro ejemplo, la ley de transparencia dice hay una dirección y correo disponibles de la entidad administrativa que debe proveer la información. Cambiarlo a es más sencillo solicitar la información aún cuando el ciudadano no conozca exactamente qué entidad administrativa es la responsable de proveer la información. Realmente, al momento de evaluar transparencia, por ejemplo, hicimos una consulta muy sencilla a todos los portales de los 32 estados. Y la consulta fue cuántos trámites tienen en línea y no tienen ni idea de la diferencia o discrepancia en las respuestas que obtuvimos. Había estados que inmediatamente contestaban cuántos y no nada más decían el 80%, sino decían, Ah, bueno, nosotros tenemos 160 de los altos trámites que existen. Había otros estados donde lo que hacían es que enviaban esa pregunta a todas, todas, todas sus dependencias. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no recibía una respuesta, sino yo recibía a lo mejor 162 respuestas en donde decía, Yo no tengo trámites en línea, yo sí tengo dos, yo tengo cuatro. Y entonces eso implica que el ciudadano tiene que recolectar todas las respuestas que además llegaban en diferentes momentos, a veces inmediatamente, a veces a la semana, a veces al mes y a veces no llegaban. Había dependencias que no contestaban y a partir de eso había que procesar la información. Y tuvimos el caso, por ejemplo, de un estado que contestó al año de haber hecho la consulta y también tuvimos el caso de estados que nunca contestaron. Entonces, ese es alguno de los ejemplos que podemos platicar sobre esta encuesta que hicimos. En cuanto a accesibilidad, como ya habíamos comentado, en accesibilidad tenemos muchos tipos de accesibilidad. La visual, y con la visual no me refiero solamente a gente inviante, sino después de los 60, 65, uno pierde mucha visibilidad. Empieza por volverse un poco daltónico, es la razón por la que sus abuelitas luego preguntan, a ver, ¿este calcetín es azul marino o es negro o es café oscuro? Bueno, entonces todos vamos hacia allá, entonces la discapacidad visual implica que debe haber mayor contraste, letras más grandes, pero además hay discapacidad auditiva, a lo mejor yo tengo una campanita para avisar de algún proceso y si yo no, ya no escucho bien, también por la edad o este, entonces tengo problemas con eso. Discapacidad tecnológica, yo puedo estar trabajando a lo mejor en un módem de 12Ks y entonces el que a mí me presenten un flash de un mega, va a hacer que sea imposible que yo interactúe con ese sitio, o piensen nada más en una persona que tiene su celular, está en el extranjero, está en Ucrania y necesita descargar algo del sitio y estoy descargando imágenes pesadísimas, bueno, adiós plan de datos. Entonces la discapacidad tecnológica también es importante. La motriz, va a haber mucha gente que solo pueda usar el tab, no necesariamente un mouse. La cognitiva, el que yo no tenga que tener estudios de leyes o un doctorado para poder entender lo que está diciendo un sitio, sino que sea el lenguaje cotidiano. Y cuestiones de localidad. ¿Qué quiere decir yo me puedo sentir como discapacitado cognitivo si yo entro al sitio de Singapur a leer lo que están poniendo? ¿Por qué? Porque por ser un extranjero va a haber cuestiones que yo no entienda. Entonces el que a mí me digan, el IFE, y yo vengo de Chile, de Bulgaria, de Mongolia, no voy a entender a qué se refieren con IFE. Va a haber cuestiones que refrendo y tenencia no necesariamente lo conocen en todos los países. Hay muchas cuestiones que son poco accesibles para gente que no es ciudadano, pero a lo mejor yo soy un socio inversionista extranjero que quiero invertir en México y entonces sí nos conviene que todo el mundo entienda la formación. Entonces, por ejemplo, el ranking del índice de gobierno electrónico estatal dice proveer ligas a las formas y nuestra propuesta es solo se provee en formatos usados comúnmente, como PDF, JPG, DOC, MOV o MP3. Si es posible, en lugar de descargar los archivos, estos se deben de encontrar embebidos para que además no necesitemos tener el software. Otro ejemplo también del ranking del índice de gobierno electrónico estatal es la misma información puede ser accedida en dos o más formatos, por ejemplo, HTML, texto, PDF, audio y video, y permitir al menos un cambio de formato. Por ejemplo, cambiarlo por el contenido del sitio debe ser accesible para ciudadanos con discapacidades visuales, auditivas, motrices, tecnológicas o cognitivas. ¿Por qué promovemos esto? Porque a mí me pueden dar un video y un audio de un discurso y si yo soy capacitado auditivo, aunque tenga dos formatos, ninguno de los dos me va a servir. En ese caso, si yo tengo una discapacidad auditiva, yo esperaría verlo en modo texto. Entonces, por eso, al cambiar la propuesta de decir, bueno, debe ser accesible, en ese momento ya amplío la cobertura, el panorama de lo que quiero y puedo, de alguna manera, involucrar a más personas. Otra cuestión es la accesibilidad para daltonicos. Este es un ejemplo de una gráfica que hay en el gobierno de Sonora y, como pueden ver, esta gráfica, que los que no sean daltonicos la ven muy bien, puede resultar no tan clara cuando yo la veo con algún tipo de daltonismo. Hay una herramienta muy buena que se llama Colorblind y que me permite subir una imagen y ver cómo la veía un daltonico y vienen ahí como ocho o nueve tipos de daltonismo. Entonces, puedo verla, bueno, los que no ven rojo, los que no ven verde, los que no ven azul y demás. En este momento voy a hacer una pausa para revisar las preguntas porque me están haciendo, por ejemplo, voy a iniciar el chat. Este, bueno, están mandando saludos, tamaños y tipos de letra. Este, aquí, Javier Dorantes. Entonces, todos los sitios de GovMX utilizan tamaños y tipos de letra no apropiados para visualizar los textos. ¿Sí? Ese es otro punto que se construyó. Este, está otro problema en gobierno DF, un problema de duplicidad. Muchas gracias. Lo vamos a revisar para, este, para incluirlo en nuestros ejemplos. Hay rankings que evalúan qué tanto se involucran los ciudadanos vía los portales y qué tanto se animan a hacer las propuestas por esta vía. Son los que mencionamos al inicio de Guacerda, Brown, la ONU. ¿Sí? Este, bueno, otra aportación, otro ejemplo de Javier Dorante. ¿El usuario puede evaluar un website que no se gobierna? Claro, claro que sí. Este, permite evaluar todos los tipos de sitios web. Este, la herramienta está abierta y pública. Eh, pueden consultar ahí cómo está mi información. Y, este, agregamos la línea aquí en el chat. La pueden ver. Pero, además, este, pueden, o sea, si quieren ya un estudio más profundo, bueno, se comunican directamente con Usaria. Este, saludos de Edwin Tudig, muchas gracias. En donde podemos consultar la herramienta para el ranking. Aquí están, este, para el ranking, nada más lo tenemos en formato de tesis, pero si nos dejan, este, su correo, con mucho gusto te hacemos llegar la tesis completa en PDF. Este, eh, una aportación de Ignacio Jiménez, o sea, de problemas que tiene en el acceso a portales de gobierno. Eh, la tendencia, si es tener información de todas las dependencias de gobierno en un solo portal, no. Eh, me parece que no quedó claro eso, déjenme, me corrijo. No es que yo tenga en el portal estatal información sobre el municipal. Quiere decir que si yo llego al estatal, deben estar ahí las ligas para que yo me transfiera al municipal y viceversa, sin que el usuario se percate de ello. O sea, yo llego y digo, ¿cuáles son los diez trámites más utilizados? Ah, bueno, el acta de nacimiento. Me va a trasladar al registro civil. La tenencia me va a trasladar al portal municipal. Yo no tengo que saber qué dependencia es la que, de alguna manera, genera, por ejemplo, el acta. O genera la licencia de conducir. Esa es la idea, o sea, que todos estén comunicados, pero en México los portales son independientes. O sea, el estado no le puede exigir a los municipios que tengan ligas así, así. Entonces, generalmente, lo que yo he visto es que muchos estados ponen las ligas a los municipios, pero no es recíproco. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Tristemente, muchas veces depende de los partidos. Si ganó en el estado el PRI y en el municipio el PAN, no se comunican. Si los dos son del mismo partido, hay mucha comunicación. Este es el tipo de cosas que pueden suceder. Este, Linda, Carlos Márquez, algunos rankings que mencionaron son sirios. Ok, muy bien, muchas gracias, Linda. Roberto Guzmán, si se utiliza un sitio web tipo OnePage o SinglePage, ¿qué sucede con el estudio? El estudio está pensado para que sea independiente a la tecnología. Es cómo llegó la información, cómo me envían la información, cómo debe ser. Entonces, debe de aplicar sin problema. Este, ¿qué hay de la multicanalidad y omnicanalidad? Luisa Cévez, este, ¿será razonable seguir evaluando solo la experiencia del ciudadano en portales? Especialmente si pensamos que cada vez la gente espera usar otros canales como Apps, Kioskos y Wearables. Entonces, vamos a continuar entonces con la presentación y ahorita vamos a contestar esa duda. Entonces, estábamos hablando sobre accesibilidad de, este, daltónicos. Este, y vamos a pasar a la parte de servicios. Último punto después de este, después de este break. Entonces, en la parte de servicios, este, vemos que aquí lo que estamos tratando de hacer es ver cuántos servicios están disponibles en el portal y qué tan fácil es que yo acceda a ellos sin necesidad de acudir a una oficina. Bueno, que sucede, de nada me sirve el que yo consulte las, este, requisitos para un trámite y cuando yo llegue la información esté desactualizada y me haya faltado mi curta, porque no venía en el portal. Es regresarme a mi casa, imprimirlo y volver a ir. O, este, peor aún, llego con toda la información y me pidieron carta de no antecedentes penales y todo esto y cuando yo llego me dicen, ah, eso ya no se requiere. Dices, híjole, tuve que dar una vuelta, la saqué y todo y ya no se requería. Y, este, una cosa es, primero, que tenga yo todos los requisitos completos y, segundo, ojalá ni siquiera tuviera que pararme en la dependencia. Por ejemplo, en Nuevo León, que es en el estado donde yo vivo, yo puedo pagar mis placas de tenencia en línea 100% y, entonces, de esa manera, este, no tengo problema con el tener que trasladarme a. No, nada más lo puedo pagar 100% en línea y llegan a mi casa. Claro, me cobran un, este, costo por la mensajería, pero, pues, yo lo prefiero, ¿sí? Este, la otra cosa es que también nos permiten hacerlo en el banco. Entonces, esa es una ventaja, por ejemplo, en el manejo de servicios. Entonces, algunos rankings actuales, como el de Sirius, dice, hay elementos de navegación que guían al usuario sobre dónde está y cómo retroceder en su navegación. Por ejemplo, el uso de breadcrumbs o migas de pan, tabuladores de color, todas estas cosas me permiten posicionarme. Para los que no conozcan qué es breadcrumbs, es un caminito en donde yo voy diciendo, mira, estás en una papelería y del inicio pasaste a impresoras y luego pasaste a impresoras de cinta y luego pasaste a ya las marcas. Entonces, me permite regresarme y decir, bueno, no quiero de tinta, me voy al inicio o ahora quiero buscar cámaras fotográficas y me cambio del inicio. O sea, me permite, de alguna manera, navegar muy fácil en el sitio. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos? Si una tarea requiere de varios pasos, el ciudadano sabe en qué paso está y cuántos faltan para terminar. Entonces, no nada más que hay un elemento de navegación que guíe, eso debe de estar, pero además que me permita en todo momento tener una visibilidad del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del portal de Colima en donde vienen claramente definidos los pasos y en cuál voy. A través de color, yo veo que voy en el paso uno. Otra cuestión sobre los servicios. No estaban en leyes o en rankings en el 2013. Actualmente, no sé si lo esté, pero en el 2013, los estados que tienen más servicios en línea proveen menos de un 10% de sus servicios, 100% de manera digital. Los servicios no son los más utilizados, sino los más convenientes para el estado, que son los recaudatorios. Las leyes deben de mejorarse para poder cambiar esto. No es algo que pueda hacer el webmaster directamente, pero nuestra propuesta es que al menos el 20% de los servicios deben estar 100% en línea. Y el 100% de los servicios deben de escribirse y proveerse en formatos en línea. O sea, todos deben de estar descritos, todos deben de tener sus formatos y ojalá el 20% de ellos hicieran que yo no tuviera que acudir a una dependencia, sino que pudiera hacerlo completamente en mi oficina o en mi casa. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un impuesto sobre nómina, prácticamente en todos los portales estatales lo van a tener 100% en línea, va a estar muy accesible. ¿Por qué? Porque es donde más recibe dinero el gobierno estatal. En cambio, si es uno como acto de nacimiento, pues a lo mejor no le interesa tanto tenerlo, porque no implica para él recibir mucho dinero. Sin embargo, para el ciudadano es muy problemático esto, sobre todo cuando no nació uno en el mismo estado. Entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que nos falta? Esa es básicamente la propuesta que hacemos. Pero todavía hay muchas cosas que debemos de manejar. El uso del CURP. En México, nosotros contamos con un CURP, contamos con un número de seguro social, contamos con un RFC para pagar nuestros impuestos, tenemos un número de pasaporte, tenemos un número de licencia, otro número para la credencial para votar, un folio para el acta de nacimiento. Por ejemplo, en Chile, tienen la cédula de identidad, ¿qué significa? Que si yo le pregunto a un chileno, oye, ¿cuál es tu número de pasaporte? Te lo dicta, te lo recita, porque es su cédula de identidad. Y si yo le pregunto, oye, ¿con qué pagas impuestos? Con la cédula de identidad. ¿Qué significa? Hay un número que me identifica para todo lo que es gubernamental. Entonces, se simplifica inmensamente, inmensamente todos los trámites. ¿Qué pasa? Actualmente, el gobierno usa muchas veces al ciudadano como pasapapeles. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo, de alguna manera, quiero pedir un acta de nacimiento, yo lo que estoy haciendo es pedirla a una dependencia de gobierno y llevarla a otra. Nada más para identificarme. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos que se acabara. Este, en cuanto a arquitectura de información, este es un ejemplo del gobierno del Reino Unido, y es impresionante lo sencillo que es encontrar información aquí. Les invito a entrar al sitio, este, en todos los slides viene la referencia de dónde pueden hacer clic y entrar a ver cómo está organizado. Pero, básicamente, lo que yo busque está en ese menú. Si yo digo, ah, es que me estoy jubilando y quiero saber los pasos, ahí está. Si yo digo, me robaron mi carro y quiero saber, ahí está. Si yo digo, voy a viajar al extranjero y qué necesito, ahí está. Si necesito una visa, si no, si quiero una beca. Todo lo encuentran aquí. Pero de una manera tan bien organizada y tan bien explicada que no queda duda de dónde quede. Entonces, ojalá ese fuera un ejemplo a seguir para muchos de los otros países del mundo, pero especialmente en México, ¿verdad? Y algo muy importante, la simplificación de trámites. ¿Por qué? Porque actualmente los trámites dependen de las dependencias en México. Por ejemplo, si a mí me roban mi automóvil, yo, para dar seguimiento al caso, pues primero tengo que ir al Ministerio Público a hacer la denuncia. Luego, a lo mejor la PGR investiga o no sé quién sea el organismo encargado. Pero si atrapan a los que se robaron mi carro y yo quiero seguir el caso, a lo mejor voy a tener que pasarme al Tribunal de Justicia a ver cómo va en la corte el trámite. Pero realmente todo este trámite fue una sola cosa, el robo de mi carro. Entonces, yo voy cambiando de portales para un mismo tema. Entonces, aquí, en el gobierno del Reino Unido, lo manejan como un mismo incidente. Dale seguimiento al robo de todo tu móvil y dónde va ahorita el proceso. Entonces, esa simplificación, porque es un mismo evento para mí, se me hace extraordinario. Ahora viene la pregunta que hacían hace rato y este slide es cortesía del maestro Luis Carlos Aceves. Lo presentó hace una semana en el CIAPEM que hubo en Tamaulipas. Y básicamente, en este slide que hizo favor de prestarnos, habla sobre las diferencias entre las generaciones. Y específicamente, es impresionante el ver que los millennials, por ejemplo, ya no ven tele. Este, ya no hacen llamadas. Por ejemplo, yo que doy clase, es impresionante si les mando un WhatsApp, contestan de inmediato. Pero, si les llamo por teléfono, les da flojera contestar la llamada telefónica. Este, no van a ver tele ni escuchar radio, sino que van a estar conectados, bajando películas. O sea, los medios han cambiado. Entonces, por ejemplo, si se van a comunicar con una empresa, lo van a hacer a través de su celular. Olvídense de que usen un 01800. Peor aún, olvídense de que usen un buzón de sugerencias. No, ¿qué es lo que van a hacer? Un tuit, ¿sí? A la cuenta de la empresa. Decir, oye, me pasó esto, me robaste aquí, no funcionó, se descompuso. ¿Qué significa que todo va hacia allá? Y si eso es ahorita, imagínense con Internet de las Cosas lo que va a implicar. Entonces, este, esas son las nuevas generaciones y realmente es el mercado al que nos vamos a dirigir. Entonces, ¿cuáles son los nuevos requerimientos? Este, como decíamos, el ciudadano debe dejar de ser a papeles entre entidades gubernamentales, pero la información debe de ser responsiva. Yo la puedo, este, debo de poder ver en cualquier dispositivo, no importe el tamaño. Y la interacción debe de ser omnicanal, no multicanal. Y voy a explicar este término un poquito más a detalle, este, para los que no estén familiarizados. La multicanalidad es poder llegar al cliente por diversos canales. Entonces, la omnicanalidad la definimos como una estrategia de gestión del cliente en todo el ciclo de vida de su relación con la empresa, donde se establece una comunicación coherente y consistente por los distintos canales. Entonces, en definitiva, la gran diferencia entre multicanalidad y omnicanalidad radica en que mientras en la primera rara vez nos permiten saltar entre canales, en la omnicanalidad el canal es transparente. El cliente quiere relacionarse con la empresa y le da igual qué utiliza, pero lo necesita justo cuando sea pertinente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pienso en Cinépolis, yo puedo comprar el boleto en mi celular o lo puedo comprar en el portal o lo puedo comprar en la taquilla. Y en los tres voy a obtener los mismos lugares, la misma información, la misma película y el mismo horario. Pero yo voy a llegar el día que vaya a ver la película con el código en mi celular y nada más van a escanearlo y voy a pasar. O sea, ya no va a haber un boleto porque yo lo compré en línea. Entonces, yo espero hacer lo mismo, llegar con un código QR y con eso me digan, ah, sí, tu carro y tus placas y todo, ya quedó registrado aquí, nada más están y me evitaría muchísimas filas. Entonces, los ámbites deben de simplificarse mucho desde el punto de vista del ciudadano, no de la ciudad gubernamental. Actualmente, en México se usa el índice, el IGE, que ya habíamos mencionado. Preguntaba, checaba si se encontraba entre nosotros Rodrigo Sandoval, pero parece que no se conectó. Pero él fue uno de los creadores del índice de gobierno electrónico estatal. Y, ¿por qué es mejor este índice ahorita? Pues, básicamente, porque se hace. ¿Sí? Tendrá muchas años la oportunidad, pregunta qué es un, hay chat o no, en vez de preguntar si hay respuestas, pero ha tenido el acierto de solicitar fondos y evaluar a todos los portales estatales año con año. Un problema grande con nuestro ranking es que se quedó en papel, ¿sí? O sea, el que no evaluamos a todos los portales en el 2013, pero ya no lo hicimos en el 2014 y no lo hemos hecho en el 2015. Entonces, eso hace que de nada sirva si no le damos continuidad y no conseguimos los fondos, los recursos para seguir avanzando. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, primero, este ranking ahorita ya viendo todas las nuevas cosas que están surgiendo, podría replantearse. Es en un, yo creo que 95% sigue estando actualizado, pero hay algunos detalles que pudieran ajustarse a las nuevas tecnologías que están saliendo. Básicamente, ajustarse mucho para internet de las cosas y demás. Publicar el ranking, no nada más que se quede en tesis, salió en una revista en su momento, en Innovagop, pero puede publicarse en mucho más lados. Y entonces, conseguir fondos para evaluar periódicamente en base a este nuevo ranking y básicamente es promoverlo mucho. Es una de las razones por las que estamos hoy aquí en Software Voodoo, porque es algo que nos falta mucho en cuanto a promoción. Este, bueno, con esto estamos terminando ya, los tiempos están muy justos. Este, solamente les dejo la bibliografía. Esa es la tesis que hicieron Linda y Luis, yo tuve el honor de asesorarlos y es donde salió la mayoría de la información. Pero hay muchas más, este, bibliografías, este, el libro de Luisa Cévez y Adriana Martínez, este, cuestiones de Nielsen, o sea, hay mucha bibliografía que se usó. Entonces, para terminar, quiero darles las gracias y, este, dejarles nuestros contactos por si tienen alguna otra duda. Y, este, hay todavía muchas, este, preguntas, piden un link para descargar la información, la presentación. Este, Software Voodoo va a dejar toda esta presentación, este, disponible. Entonces, este, esperamos eso. No sé si haya, a ver, alguna otra pregunta. Ah, bueno, Eric, muchas gracias por estar conectado, Eric. Este, no sé si alcanzaste a escuchar, tenimos tu crédito al inicio. Dice, desde hace un año nosotros tenemos un sitio de servicios excelente. Este, Genoveva, falta que los encargados en gobiernos se empapen de estos temas, ya que se enfocan mucho en cuestiones de mercadotecnia, dejando a un lado lo que el ciudadano necesita. Genoveva, sí, pero no necesariamente es cierto. Por ejemplo, en el caso específico de Eric, que está aquí conectado, él, él trabaja en el gobierno de Nuevo León. Y yo me acuerdo que todo esto, él está muy empapado, su tesis de maestría la hizo en esto, conoce perfectamente los temas, nada más que en el sexenio de Rodrigo Medina recibía órdenes de tener las fotos de Rodrigo Medina besando bebés en el sitio de inicio. Entonces, no importa que el webmaster tenga las mejores intenciones, si su jefe le está ordenando otra cosa, no tiene mucho para dónde hacerse. Entonces, a veces no es solo una cuestión de que conozcan esto en el gobierno, sino es algo político, algo que se tiene que legislar para que se pueda hacer. Entonces, bueno, Socorro Ború deja la liga, dan las gracias, muchas gracias a Abraham, Lecineira, Martín Yerbez Ortiz, Héctor García Tapia. Este, ya son las 3 de la tarde, entonces está por finalizar nuestra presentación. Este, no sé si tenga alguna instrucción de parte de Socorro Ború. Gracias, Marta. Gracias a los ponentes por su presentación. Gracias a todos por la participación. Y bueno, pues, como les comentaba, este webinar fue grabado y bueno, lo estaremos publicando en el sitio de Campus. Y bueno, también lo verán en el canal de YouTube de Socorro Ború. Y bueno, pues, les damos unos avisos por parte de CG Campus. Les invitamos al próximo webinar del próximo colegio a las 2 de la tarde. Este es el último webinar del año, entonces de ahí ya nos veremos hasta el 13 de enero, en nuestro primer webinar de enero del 2016. Y bueno, pues, les dejo el link para que se registren y estén ahí al pendiente de los temas que vamos a tener próximamente. Y bueno, pues, también les... Hacemos la invitación de los cursos on demand que tenemos en Campus. Ahorita tenemos el 20% de descuento. Ahí está el código para poder usarlo. Están disponibles estos cursos. Y bueno, pues, pueden aprovechar ahorita. Este descuento estará vigente hasta el 31 de diciembre. Les mando el link también por el chat para que también aprovechen la oportunidad de estos descuentos. Y bueno, también les hacemos la invitación para que, pues, actualicen su perfil de talento y ganen 100 pesos de créditos de Uber. Solamente tienen que crear o actualizar su perfil de talento y estarán participando de una rifa de estos 100 pesos de créditos de Uber. La rifa será el 11 y 18 de diciembre a las 2 de la tarde. Y bueno, pues, les doy el link para que participen. El curso de estrategias y herramientas de testing móvil que ahí me escriben en el chat. Ese curso, este curso es gratis. Entonces, no tiene ningún costo. Puedes registrarte y, pues, solamente puedes entrar y ya tienes acceso al curso. No tienes que pagar. Muy bien. Bueno, pues, regresando a lo que les comentaba de talento, aquí les mando el link para que se registren. Y bueno, pues, también los invitamos a que participen en la colecta navideña que estamos haciendo para que hagamos feliz a niños y niñas que más lo necesitan. Y bueno, pues, en el portal de SG, SGVOS, ahí van a poder ver la información. Para que puedan participar. Les damos una suscripción a la revista, entonces estamos invitándolos para que puedan ayudar. Y bueno, pues les agradecemos a todos y gracias Marta, gracias a los demás ponentes por la presentación. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. Y bueno, he preguntado a Eduardo, vamos a tener la presentación, si la vamos a subir, vamos a subirla en el portal de ESG Campus y bueno, ahí podrán verla, yo creo, el día de mañana ya estará disponible. Muchas gracias a todos, buen provecho. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.